Bueno, pues esta foto, como veis que es luz natural, aunque tengo el diafragma abierto a tope F3.5, si no quiero tener ruido y quiero una buena calidad de captación y estoy disparando a ISO 200, por ejemplo, pues voy a tener una velocidad de obturación relativamente baja, pues estará en un 60avo, un 30avo. Ahí hay riesgo de trepidación y más con una ampliación tan grande de un sujeto, con lo cual debo levantar el espejo. Levantaré el espejo, pam, levanto el espejo, espero un segundito y ya abro y cierro el obturador y hago la foto. Por supuesto no tiene que haber viento, si hubiera viento la telaraña saldría movida. No tiene que haber viento para esta foto, luego en el vídeo veréis otras fotos en las cuales estamos buscando movimiento y además del viento estamos moviendo la planta para que se mueva más todavía, pero porque estoy buscando un efecto distinto. En este caso, que quiero estaticidad, pues he madrugado para que no haya viento. Por lo general, en las primeras horas de la mañana no hay viento y además los insectos están muy quietecitos y hay muchas oportunidades por el rocío. Aquí veis que sin el rocío la telaraña sería muchísimo más delgada y no la vería. Son esas gotitas que se han agrupado ahí las que hacen que se vea. Otra extracción más en río Tinto, estas terracitas que se forman de sedimentos. Luego estas posibilidades que vimos cuando vino Neil Benby, de los fondos blancos, de hacer fotos muy abstractas y muy utilizables unas con otras. Se podría hacer un collage de animalitos sobre fondos blancos, manteniendo la escala y viendo las proporciones. Y este tipo de trabajos son muy creativos. O podría hacer un bichario, un insectario o un herbario virtual, poniendo aquí a la manquesa común, paréntesis, está dentro de la mauritánica, pam, pam, pam. Y poniendo eso, como si fuera un manuscrito, como si fuera un pergamino antiguo y hacer unas láminas bonitas. En este caso de hacer macrofotografía, Neil Benby lo hace siempre en el campo. Él no recolecta plantas, no arranca ningún elemento del campo para llevárselo a estudio. Lo cual supone trabajo extra, pero con mucha mejor conciencia. Ya veis que no hace falta meterse en la jungla del Locabango a hacer fotos de estas. Al lado de un caminito con el coche a 5 metros puedes estar haciendo las fotos. Y entonces puedes llevar mucho equipo, puedes llevar 3 o 4 flashes distintos. Antes utilizaba un equipo mucho más compacto, pero con el tiempo y la experiencia, pues se ha hecho con este equipo que incluye más elementos. Pero soluciona muchas más posibilidades. Ya veis que hay una luz principal, un fondo blanco, un difusor y un flash de contra, que es el que hace que el blanco del metacrilato se sobreexponga, pues dos diafragmas por ejemplo, y parpadee en la información de sobreexposición. Es decir, que va a ser un blanco sin detalle, mientras que el animal o el sujeto que vamos a fotografiar tiene que estar con una luz adecuada, con su luz. Se exponemos para el sujeto y el fondo lo sobreexponemos entre un diafragma y medio y dos diafragmas. Aquí hay un set más sencillo, con ventanas de luz para luz suave. En este caso yo no hubiera utilizado flash, porque el día de por sí ya es luz suave lo que tenemos de forma natural. Así que trabajando con días nublados, solo necesitamos sobreexponer el fondo. Un flash que pueda sobreexponer el fondo. Y podemos trabajar con luz natural con más comodidad. Yo recomiendo mucho trabajar en sitios donde el impacto de la persona sea muy bajo. Ya veis que Anil trabaja en el borde de los caminos, en las cunetas, en los arcenes, en los márgenes. Tiene dos ventajas, si no más. La primera es que ahí es donde se recoge mucha agua. En las cunetas de las carreteras suelen ser unos badenes que todo el agua de lluvia va a parar ahí. Y si os fijáis, cuando paséis con los coches, el borde de las carreteras a veces hay una floración absolutamente espectacular. Y ahí mismo se puede trabajar. Claro, no en una autovía, pero en una carreterita comarcal, allí podemos trabajar. Segundo, el tema del impacto. Allí lo que pise, pues si a veces pasan señores con las desbrozadoras y todavía estamos viendo que están fumigando con veneno ahí las plantas. O sea que el impacto va a ser muy reducido. Y tercera ventaja que yo pondría es que normalmente en esos arcenes hay curvas. Y a la parte alta del arcen, si hay plantas ahí, van a estar muy destacadas de la vegetación circundante. Entonces los fondos nos van a quedar a 15 o 20 metros más lejanos. Y puedo hacer macrofotografía con el fondo muy desenfocado. Por ese destacamiento de algunas plantas sobre las demás. Nos queda al fondo más lejos. Estos son dos, bueno, el nombre se llama orugas portasierras. No, espérate. Orugas de avispa portasierras. Orugas de avispa portasierras. No son mariposas. Sino que es un díptero, una pequeña mosquita, la que tiene esta fase larvaria. Son muy pequeñas. Esto que veis ahí verde, que hace como un eje horizontal, es una cícula de pino. La cícula de pino tendría este tamaño. Es muy pequeñita, unos pocos centímetros. Así que esta oruga puede tener un centímetro aproximadamente. Hemos pasado el tamaño 1,1 gracias a los convertidores de focal. Y en estas circunstancias, que el fondo va a estar, aunque esté cerca, la ampliación del sujeto es tal y mi distancia al sujeto es tan cercana que un fondo a 3 o 4 metros ya queda muy, muy desenfocado. Aquí ya puedo diaframar más. Aquí ya puedo poner un F8, un F11, que el fondo, aunque esté a 5 o 6 metros, desde luego detalle no va a sacar. Porque estoy enfocando a 40 centímetros. Entonces el fondo, relativamente, comparativamente con la distancia de enfoque al sujeto, está lejísimos. ¿No es lo mismo enfocar algo que...? ¿Sí? No, no, este fondo es natural. Fondo natural, en efecto. Este fondo es natural. Lo que no es natural es la luz que están recibiendo los sujetos. Aquí hay un flash con difusor que ilumina casi frontalmente las dos orugas. Es una foto muy descriptiva. Y luego, desde abajo, hay un flash de recorte que perfila la oruga de abajo y las patitas de la oruga de arriba. Veis que hay como un brillito que recorre el dorso de la oruga de abajo, que es esta luz de recorte. Como el fondo es verdoso y las orugas son verdosas, cuando los tonos o los colores se aproximan mucho, es recomendable utilizar estas luces de recorte. El próximo capítulo es de moda, sí. No, es de retrato, perdón. Ya no estoy seguro. Luego lo veremos en la última diapositiva. Pero si es de retrato, ahí vamos a hablar de qué pasa cuando hay un fondo negro y un pelo negro. Pues si no hay una luz de recorte que defina hasta dónde llega el pelo y dónde está el fondo, pues se van a fundir. Ese es el mismo ejemplo. Si hay verde y verde, o utilizo una luz de recorte que me perfile al sujeto o se va a confundir con el fondo. Otro sitio donde trabajar muy bien son los prados. Los prados son lugares que se dejan con vegetación silvestre, porque luego una o pasa un tractor o una cosechadora y corta ese heno y esas hierbas para alimentar a los mamíferos, a las vacas, a las ovejas, en un corral, o bien van a llevar a los animales allí para que pasturen. Entonces nuestro impacto allí va a ser ridículo, al lado de que luego pase un tractor y lo corte todo. Aquí podemos encontrar orquídeas, podemos encontrar un montón de sujetos. Tendremos el inconveniente con respecto a la cuneta, que no va a haber, digamos, baches, porque eso, claro, al pasar una máquina lo tienen perfectamente llano, y solamente las plantas que crecen más que las otras van a ser las que podemos fotografiar, salvo que utilicemos fondos artificiales. En este caso el fondo es artificial. Esto es una serapia eslingua, una orquídea, que no se destaca precisamente por ser muy grande. En este caso, pues tendría un tamaño de unos 20 centímetros de alta. Hay hierbas como la gramínea, es mucho más alta que ella, que la cubren, la dejan allí abajo. Y una de las formas que tenemos de hacer ese fondo tan desenfocado es con un fondo artificial. Otro sería, pues, llevando una hoz y cortando detrás de la planta 20 metros. A mí me parece más lógico utilizar un fondo artificial que hacer todo esto, especialmente porque habrá sitios donde queramos trabajar flora en peligro de extinción o flora amenazada, donde no debemos tocar nada. En un parque natural, trabajando con orquídeas, el fondo es muy sencillo de poner y quitar. Además, da muchísima rentabilidad al trabajo. Una vez que tienes los flashes y te lo tienes todo puesto, ir cambiando una cartulina del fondo. Son cuestiones de segundos y vas teniendo una cantidad de fotos distintas tremendas. Y luego puedes elegir, pues, aquella que da mucho más resalte del sujeto y mejor estética. Eso sí, también, si nos metemos en un prado y empezamos a aplastar hierba, habrá que ver qué dice el dueño del prado, porque luego esa hierba no la pueden cosechar bien, porque está aplastada, no la corta bien la máquina. Entonces, incluso trabajando dentro de un prado, pues, hay que pedir permiso y hay que tener cuidado con lo que hacemos. Este es un ejemplo de un sujeto muy, muy pequeño. Esta es una foto de 1-1. Y recuerdo que es 1-1 porque no puse convertidores de focal, el bicho era súper chiquitín y llegué al tope del aro de enfoque del 180. Entonces, sé que es 1-1. Y en la situación práctica, es decir, ya trabajando sobre el terreno, la recomendación es que lo primero que tenéis que hacer es asegurar la foto del sujeto con luz natural. Si la luz natural, ya veis que puede tener ciertas posibilidades, que no es horrorosamente en contra de vuestro criterio estético y tiene posibilidad, pues lo primero es asegurar ese sujeto que esté quietecito, pum, una foto con luz natural. ¿Ya lo tenemos asegurado? Bueno, ya es la mejor foto que podría conseguir con esas condiciones. El animal se deja y coopera. Bueno, vamos a la siguiente. Si se deja, vamos a ver qué es lo que más me molesta. Lo que más me molesta es el fondo, más que la luz. Bueno, pues prueba a poner un fondo artificial o me quito una chaqueta negra y puedo hacer un fondo negro. Bueno, vamos a dar unas vueltas al fondo. No, es la luz, no el fondo, lo que no funciona. Bueno, pues entonces ya es un poco más pesado. Ya tengo que anular esa luz natural, por ejemplo, con un reflector, hacer una sombra sobre el sujeto y montar un esquema de luz para el sujeto. Ya es algo que lleva un poquito más de tiempo. O bien utilizar los flashes por encima de la luz ambiente. Es decir, darle una potencia a los flashes por encima de la del sol y anular el efecto de la luz del sol o complementarlo. Esto se suele hacer si la luz es trasera. Es decir, si el sol incide desde atrás sobre el sujeto, bueno, ya tengo puesta la luz de contra. Solo tengo que aclarar delante con luz suave y ya tendría la contra puesta. Entonces me ahorro un flash. Estoy utilizando el sol como si fuera un flash que he puesto ya. Hay otros trucos que es también el dejar enfocada la cámara, el dejar puesto el equipo ya pre-enfocado un punto donde el animal ha venido ya repetidas veces. Esto pasa mucho con las ribélulas y los caballitos del diablo que suelen tener un posadero bastante fijo. Entonces salen, se pegan una vuelta, cogen una mosca, vienen, se la comen y así. Entonces estos posaderos, si vemos que siempre va a la misma porción de ramita, puedo encuadrar, pre-enfocar y bien con un cable disparador o bien con un disparador por ondas, por radiofrecuencia, ¡pum!, activo la cámara a distancia. Le hago la foto. Esto es luz natural y fondo natural. Esto está tal cual. Esta foto me sirve para hablar de lo que estáis leyendo ahí. La buena imagen está por encima del sujeto. Da igual que el sujeto sea. Da igual que sea la planta más común del prado. Esto es un hinojo. Da igual que sea un hinojo. Si tú ves movimiento, ves que se está como desperezando, como si fuera una postura, bueno, ya has conseguido algo más. Ya no es solamente la foto del sujeto, sino que estás intentando transmitir algo más. Un movimiento o algo especial. Más aún si lo refuerzas luego con un título adecuado. Aquí la foto está realizada con fondo artificial. La luz trasera es la del sol. Es precisamente el caso que os acabo de exponer. Esa luz que se filtra trasera y que hace esas sombritas aclaradas en el tallo del hinojo y las partes así sobreexpuestas que vienen desde detrás. Esto es el sol. Todo lo de delante se hubiera quedado negro en este contraluz. ¿Qué he hecho? Pues poner un difusor más o menos frontal lateral. Si la planta está aquí, he puesto aquí el flasco en el difusor y he aclarado toda esta parte que sería negra. Lo he puesto lateral para que haya cierto relieve. Si os fijáis dentro de donde están las cabezuelas florales, ahí hay sombras y luces, ahí hay relieve. Si la luz hubiera sido plana, 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 pues no habría ningún relieve. Entonces dentro de que esta luz es frontal, es frontal lateral, bastante lateral. Así que, ¿sí? ¿Difusor o reflector? Difusor o reflector. Si hubiera tenido que hacer la foto sin flash, ¿te refieres? ¿No? O sea, me refiero, yo aquí he usado ya un difusor para la luz del flash. Ah, con flash. Eso es. Si hubiera empleado un reflector, lo hubiera tenido más complicado. Te voy a contar por qué. El reflector, sabes que las superficies suelen ser grandes. Sabes, hay reflectores de estos de un metro. Canalizar la luz de forma más o menos puntual sobre la planta es difícil. Entonces, es muy probable que des una luz plana, aunque estés muy lateral con el difusor, porque es un difusor, pues, de medio metro. Mientras que con los difusores para flash de distinto tamaño, ten en cuenta que la planta es así de pequeñita, pues con un difusor así, ya tiene luz suave. Aquí sí puedes dar una luz muy lateral que no se te va a abrir, no se te va a abrir mucho. Mientras que con un reflector, pues vas a estar, la luz va a llegar también muy frontalmente. Consigues menos relieve con un reflector que con un difusor de un tamaño moderado. O sea, mi recomendación siempre es el flash. Además, en caso de que haya un poco de viento, el flash va a ayudar a detener el movimiento de la planta, mientras que el reflector no. Tenemos la luz ambiente que será, pues, un 60º, un 15º de segundo y sigo estando en riesgo. Para mí es mucho más versátil el flash que el reflector. De hecho, en mi equipo yo no llevo reflector. En todo caso, puedo usar los difusores como reflector. Es decir, esas pantallas que traje, que son traslúcidas y que veréis luego en el vídeo, pueden difundir la luz que llega hasta ellas o pueden reflejar la luz que llega hasta ellas. Entonces, según lo uses con la fuente de luz detrás o delante, es reflector o es difusor. Me ahorro una pieza del equipo. Y luego, como son montables con unos clips que llevo, pues con cuatro que son de tamaño folio, puedo hacer un reflector bastante grande incluso para hacer un retrato en un momento dado. Aquí estamos documentando un proceso con el macro. Esto sería una elipsis, si habláramos de composición. Es decir, un salto en el tiempo. Voy a ver en tres imágenes lo que tarda media hora en suceder. Así que vemos que la oruga cambia de color. Se hace como muy gruesa. Elige una parte del tallo de la planta donde va a empezar a atarse. La segunda foto, que es la que está más a la derecha, veis que ha trazado un hilo de seda y se ha sujetado a la planta. Ya hay un cambio de color más apreciable. La oruga se comprime. El cambio de color se produce sobre todo en las patas. La zona de las patas se hace como muy morada. Y al final fabrica la pupa. Hace la pupa, que es este envoltorio donde está la oruga dentro. Y donde se va a producir una reordenación celular que va a dar lugar a la metamorfosis y al cambio a mariposa. Sí. Hay preguntas de internet. Muy bien. Víctor Campano Matador pregunta ¿Un objetivo tan ron 90 milímetros permite encuadrar a 1-1, pero permite hacer macros 1-2, 1-3 o más alejados? He probado macro con un 50 milímetros invertido, pero no me permite alejarme más de 10 o 15 centímetros de lo mismo. ¿Ocurre lo mismo con el objetivo macro dedicado? Lo mismo, lo mismo. Con un 90 milímetros, sea de la marca que sea, pues tienes unas limitaciones. Ninguno pasa del 1-1. Incluso hay unos que necesitan un adaptador que es como un tubo de extensión para llegar al 1-1. O sea, que son 1-2. Lo que va a notar Víctor es que va a trabajar muy, muy cerca del sujeto, el fondo no va a parecer muy desenfocado y las limitaciones que tiene las va a tener con todos los 90 milímetros que existen en el mercado. Y pregunta si tiene alguna manera de ampliar más de 1-1. Sí, puede utilizar tubos de extensión que le va a obligar a trabajar mucho más cerca, siempre vigilando el tipo de construcción de la lente para no entrar en el viñeteado. Es decir, hay objetivos que no le puedes poner tubos de extensión ilimitadamente. Llega un momento en el que empiezan a viñetear. Siempre que se utiliza un tubo de extensión hay que quitar el parasol, porque es lo primero que puede viñetear en un objetivo. Se quita el parasol, se pone el tubo de extensión y hay que hacer pruebas según qué objetivo sea, si es tan ron o si es toquina o cuál es, hasta ver dónde empieza el viñeteado. Pero con el tubo de extensión, un 90 milímetro que se está enfocando aproximadamente a unos 18 o 20 centímetros para hacer 1-1, pues vas a estar trabajando a una distancia en la cual iluminar ya es una película. Porque duplicadores y todo eso no se puede poner al 90. Al 90 no. Vale. Un segundo. Y luego, con respecto al macro invertido, aumenta más cuanto más angular. Es decir, si con un 50 milímetros estás consiguiendo 1-1, cerca del 1-1 y quieres más, prueba a invertir un 35, un 28, un 24. Cuanto más angular es el objetivo y lo inviertes, más macro te da. Yo utilizo el 24 macro de Sigma antiguo de enfoque manual invertido. Y me da hasta 4-1 de ampliación. Y otra pregunta, Francisco. Javier Gutmann Lorite, bueno, ya lo has explicado, pero lo vuelvo a explicar. Dice, pregunta si el flash lo utilizas encima de la cámara o fuera de la cámara. No, fuera de la cámara. Sí, fuera de la cámara. La luz frontal, salvo que vayas a resaltar mucho el color por encima de otras cosas, no es muy deseable en fotografía creativa. Entonces, busco más ponerlo donde yo quiera. A veces es cenital porque quiero que parezca el sol. A veces es muy lateral porque quiero resaltar el relieve, como en esa foto que había visto, del hinojo. Entonces, casi nunca está encima de la cámara. Cuando lo pongo encima de la cámara, que lo veréis en el vídeo, lo explico, es solamente para excitar el resto de los flashes. Es un flash muy rebajado, que no va a actuar en la escena, que a veces veréis incluso que el cabezal no está ni siquiera orientado al sujeto, sino al flash, que es donde me interesa que actúe. Y lo utilizo solamente para excitar por luz al resto de los flashes. Y otra pregunta de Carlos Duarte Marín. Pregunta, ¿qué nos puedes decir de los objetivos macro Sigma y cuál nos recomiendas? Bueno, Sigma tiene, quizás sea una marca especial para esto, y hace una buena calidad óptica en los objetivos, pero una menor ergonomía y menor durabilidad en los objetivos. Es decir, la fabricación del objetivo es peor, pero las lentes tienen una razonable calidad. Entonces, Sigma tiene, dentro del ámbito macro, de teleobjetivos macro, el 150 milímetros y el 180 milímetros. Y ambos dan una calidad excelente, muy buena. Son focales fijas y son objetivos que dan muy buena calidad. A mí me convencen menos que los resultados que he visto en Nikon y en Canon. Yo creo que no tienen el mismo rendimiento. No lo creo, lo sé. Luego, usados en diapositiva, esto ya no es un problema porque puedo corregir el balance, pero daban una dominante muy cálida. No estaban los baños de corrección de color, no estaban bien. Entonces, bueno, pues había siempre que andar con los filtros fríos. Ahora no, ahora con el balance de cámara simplemente, pues en vez de estar a 5.500, estoy a 5.200 y ya he corregido esa calidez que me da el objetivo. Pero en general es una oferta a un razonable precio con una muy buena calidad. O sea, hay que considerarlos. Aquel que no llegue a comprar los objetivos de la marca, para mí el objetivo de la marca me proporciona varias cosas. Una es igualdad en, por ejemplo, en detalles como hacia dónde gira infinito. Yo cuando estoy haciendo macro, pues no me apetece a estar mirando dónde está el infinito. Yo sé que hacia acá gira infinito en todos mis objetivos. Y no tengo uno que ha fabricado otro señor que a lo mejor gira para allá. Bueno, los baños de las lentes, las correcciones de las lentes, el fabricante procura que sean lo más parecidas posible. Entonces, bueno, pues si puedes, intenta buscarlo dentro de tu marca y si no, pues recurre a estos objetivos. Gracias. Es una buena opción. Esto yo creo que lo hemos visto antes, pero lo he vuelto a poner. A ver, esto es una foto totalmente inventada. Esta foto está hecha a las diez y media de la noche. Ya conté, creo, creo que conté ya cómo se hizo, pero bueno, el cómo da igual, el porqué. El porqué es que yo tenía esta imagen en mi cabeza. El porqué es que desde que conocí que este bicho existe, que se llama Nemoptera bipennis, es un vindicador que cuando sube los niveles de CO2 desaparece, se muere, no tolera la contaminación. Pues desde que conocí que el bicho este existía, bueno, para mí fue una locura. Además que parece una dita, para mí la estética del animal y lo que representa el animal en su biología, pues es un sujeto muy fuerte. Entonces fui a fotografiarlo expresamente, pero de día no había manera de hacerle fotos a este animal. Desde bien temprano, en las zonas de Tomillares donde vive en verano, hay una temperatura elevada y desde bien temprano que sale el sol empiezan a volar y ya puedes correr detrás de ellos, que no es mi estilo. Entonces, pues nada, me esperé hasta que se hizo de noche y volví con el fondo adecuado y con la idea adecuada. Con un trípode y una pinza, coloqué ese fondo detrás del bichito y con la ayuda de una linterna para enfocar y colocarlo todo. De hecho, de día hubiera apurado mucho más el encuadre. Veis que hay tallo muy por debajo de la foto que podía haber desplazado el fondo hacia arriba y trazar una diagonal un poquito más evidente. Pero bueno, para cómo fue hecha y para lo torpe que me voy volviendo, ya para mí estaba bien aquello. Total, que bueno, luego había que poner la luz. ¿Cómo pones la luz? Es un contraluz. Entonces, si eres un poco consecuente con la imagen que estás creando, la luz tiene que venir desde detrás del sujeto y ser cálida. Así que ahí puse un flash con una capucha cálida, ligeramente retrasado desde el sujeto, de forma que estaba el fondo, el flash en medio y el sujeto aquí delante. Y la cámara aquí. Entonces, el flash iluminó desde atrás y creó todas esas transparencias en las alas del bichito, iluminó un poco la planta y el fondo, pues ya lo veis. Una foto ampliada a tamaño adecuado para que no deje negro, bordes negros. Por esto recomiendo también el uso de los teles macro. Con el 180 macro y un tamaño de A4, que te cabe muy bien en la mochila, en la parte donde va el ordenador, puedes llevar una colección de muchos fondos. Y trabajar hasta metro y medio del sujeto al fondo para desenfocarlo un poquito, si quieres desenfocarlo más de lo que está. Es decir, puedes jugar más o menos con el desenfoque del fondo. En algunos fondos que se me han estropeado y que tienen algunas motas así de lluvia o de cualquier cosa, a metro y medio desenfocar ni se me nota. Y luego, con un 100 milímetros no podrías hacer esto. Con un 100 milímetros, digamos que el ángulo de cobertura es mayor, con lo cual esto tendría que tener el doble de tamaño. Ya no me cabe en la mochila tan cómodamente. Digamos que hemos encontrado un método de trabajo que permite desplazar una razonable cantidad de equipo y obtener unos buenos resultados. La foto de al lado está hecha después, como un mes y medio después, y está improvisada. Está hecha sobre el terreno, en un curso en el Delta del Ebro, en un amanecer, ¿qué sucedió esto? Fue muy curioso porque todo el mundo estaba fotografiando la foto desde el otro lado, es decir, con el sol más o menos plano, pero como ya había hecho la otra y estaba buscando aquel contraluz y aquel equilibrio de luces, pues enseguida pensé, mira, todo lo que peleé con la otra, aquí está puesto. Es ponerse en el otro lado y hacer la foto. Estaba el reflejo del sol en el agua, en el Delta del Ebro, con una neblina, es decir, que estaba todo puesto. Me acuerdo de la cita esta de Ansel Adams, en ocasiones llega un lugar y todo está puesto para hacer la foto. Esto fue así. Es mucho más fácil cuando la has preconcebido y la has fabricado y la has trabajado y has tenido que pelear con la luz y con el fondo y con todo. Es mucho más fácil luego encontrarte la puesta porque ya sabes que buscas si quieres destacar más el sujeto con el fondo o aquello que os decía de prolongar más la diagonal, pues todo esto lo tienes en la cabeza. Hasta ahora hemos hablado de diafragmas abiertos para luz natural y para fotos de aspecto natural, pero a veces hay que diafragmar. ¿Cuándo se diafragma? Bueno, si tengo el sujeto muy cerca del fondo y no es posible poner un fondo artificial ni es posible desenfocar el fondo porque están muy próximos, pues a lo mejor lo que hay que hacer es diafragmar más y tenerlo todo nítido, como el caso del agrupamiento este de iris, de flores de iris. Pues en tal caso puedo diafragmar, en este caso a F11 y tenerlo todo con un foco razonable. Si encuentro un sujeto que está muy, muy distante del fondo, muy, muy, pues el fondo está a 30 metros y el sujeto está aquí, pues en 30 metros a F11, desde luego no lo voy a enfocar, enfocando a un metro que estoy del sujeto. Aquí puedo diafragmar más, tener más profundidad de campo para el sujeto sin tener detalle en el fondo. Por eso vamos buscando muchas veces sujetos que destacan de la vegetación o elementos muy aislados por encima de las cosas porque hace que se haga una posición dominante sobre el resto de sujetos y no te interfieran con el fondo. Puedes tener el fondo muy lejos, nada por en medio y el sujeto muy cerca de ti. En tal caso puedes diafragmar un poco más. O cuando estoy haciendo mucho aumento del sujeto, en el caso de las orugas que habéis visto, que sale un trocito de la oruga, que estoy haciendo la foto aproximadamente a tres veces el tamaño real, estoy tan cerca, tan cerca del sujeto que el fondo a cinco metros es un abismo, de distancia. Estoy tan cerca y ampliando tanto que un F8 no me va a traer detalle en el fondo tampoco. Y ahí sí que quiero que, por lo menos, toda la parte del gusano que tendrá dos milímetros de grosor, lo que es la parte que veo nítida, sí que quiero que esté todo nítido. No quiero ver las patas fuera de foco, luego el bulto, digamos, la curvatura de la textura sí que esté a foco y lo demás no. Ahí sí que podría formar un poco más. No, te quería preguntar, en este caso, que no tienes problema con el fondo, que puedes diafragmar todo lo que quieras, ¿cuál es el máximo de diafragma que pondrías? Vale. Para macro... Vamos a esperarnos un poquito, porque está la resolución un poquito más adelante. Sí. Pero es buena pregunta, ahora lo vamos a ver con detalle. Este es otro caso, en el que, por mucho que quiera, las flores donde está posado el chinche, pues no la voy a poder desenfocar mucho. Entonces, puedo optar a diafragmar bastante, de forma que todo el chinche esté más o menos razonablemente a foco y las flores no. O podría haber apostado incluso porque el chinche y las flores estuvieran a foco. Estas son fotos más planas, donde sujeto y fondo están en un solo plano y aquí, pues, es imposible. Es imposible dejar la arena fuera de foco y la medusa a foco, como se ve. ¿Qué hago? Bueno, pues elijo una profundidad de campo de seguridad, pues F8. En F8, la arena de los bordes, que está, pues, unos 10 o 12 centímetros distante de la arena más próxima, va hasta la foco. Entonces, un F8, un F11, me permite trabajar a gusto aquí. Esto está hecho a las 12 de la mañana en un día de sol de estos incólume. Esto que dices, mejor me voy y me meto en un chiniquito a la sombra en formentera, en pleno agosto. Pues, coges la rebeca o tú mismo haces sombra sobre el sujeto y vas disparando fotos. A veces con el cable disparador, a veces con el temporizador. Es decir, que hemos conseguido luz suave modificando las condiciones de luz natural, en este caso. Aquí veis una colección de fotos hechas en esas condiciones. 12 de la mañana con sol, pero hemos hecho sombra sobre el sujeto. Hasta que no se te ocurre que es posible hacer sombra sobre el sujeto, pues no haces estas cosas. Aquí está la respuesta a la pregunta de Emma. ¿Hasta cuánto puedo diafragmar? Bueno, diafragmar está muy bien, pero hay que saber que hay una relación intrínseca entre definición y color. La transmitancia, que sería la transmisión del color del objetivo al plano focal, y la acutancia, que sería la resolución que transmite el objetivo al plano focal. Hay una relación que tiene que ver con el diafragma. Cuanto más diafragma, teóricamente, trabaja solo el centro de la lente, más va trabajando el centro de la lente, que es donde más resolución consigo. Donde la lente es más plana, está más corregida, y ahí tendré una máxima resolución. A cambio de haber perdido color, porque la transmisión del color la da la superficie de la lente. Cuanto más abro diafragma, que es lo opuesto, más superficie de lente está trabajando y enviando información, y tengo la máxima representación del color en el plano focal. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues siempre se ha dicho que trabajar en los diafragmas intermedios es la solución de más calidad. En un f8 tengo una razonable resolución, porque está trabajando bastante parte central de la lente y no los bordes, y una razonable superficie como para tener buen color. En el caso de la difracción, lo que nos está diciendo es que no es deseable nunca llegar a los límites de los diafragmas. Los diafragmas muy cerrados delimitan un orificio muy pequeño, y por ahí tiene que pasar la luz para formar la imagen en el plano focal. Y cuando la luz se ve forzada a pasar por orificios muy pequeños y con los bordes muy definidos, muy afilados, se rompe, se abre. Y alcanza el plano focal no recta, sino abierta. Y eso provoca una morbidez, una falta de definición y de contraste muy apreciable en la foto. Es decir, la foto aparecerá como con un blur, como con un flare, como una neblina que hace que los blancos se metan mórbidamente en los negros. Y veréis que se ha perdido muchísima calidad en la foto. Pues esa rotura no se produce cuando vamos abriendo diafragma. Entonces, a partir de los dos últimos diafragmas posibles en tu focal, es donde no deberíamos llegar, salvo que lo necesitemos. Por ejemplo, en el caso de la foto de un río con el agua moviéndose, necesito pasar de 16 a 32 segundos por el efecto del agua movida y si lo necesito está por encima de cualquier consideración técnica. La consideración estética, la composición, está por encima de la técnica. Así que, teóricamente, ganaríamos más resolución, pero por el problema de la difracción tendríamos esa imagen desvaída, con falta de contraste, con falta de calidad. Mucho peor rendimiento colorimétrico, porque estoy trabajando con una superficie muy pequeñita, así que, trabajaré, yo creo que f16 es un límite en macro bastante razonable. Ahí tenéis el rango de macros más utilizados, el mío es el último. He trabajado muchos años con un 100mm macro, hasta que empecé a preocuparme por la estética de las fotos en macro y lo vendí y compré el 180 macro. Mi predecesor en la compra de 100 macro tuvo más suerte que yo, porque al año y pico vi que lo vendía, es decir, él solamente lo usó un año y enseguida vio que la estética debía primar sobre la forma. Aquí tenéis la diferencia de los macros. El que veis a la derecha es un 105mm canon, que a todos los efectos con un 100mm canon, perdón, con un 100mm de cualquier marca, desde un 90mm a un 105mm sería el rango de focal corta macro, que me está obligando a trabajar a unos 30cm del sujeto en este caso. La distancia es muy cortita para poner luces de contra, por ejemplo. Y este es el otro caso, el de izquierda, que es un 180mm macro, que en Nikon el equivalente es un 200mm, y en otras marcas como Sony Olympus puedo encontrar un 180mm, que a lo mejor no es macro, pero con un tubo de extensión lo puedo convertir en macro, o con convertidores de focal. Y en este caso, ese accesorio blanco que tiene al final, entre la cámara y el objetivo, es un convertidor de focal 1,4x. O sea, está ampliándome la imagen 1,4x. De esta forma, estoy trabajando, si la distancia mínima de enfoque del 180 son 72cm, a 71cm tengo 1,1, con el 1,4 pues ya podría estar a un metro, haciendo 1,1 a un metro del sujeto. Es muy razonable. Y si pongo un duplicador, podría estar a dos metros haciendo 1,1 sobre el sujeto. Es muy razonable. Es decir, no hay muchos bichos que a dos metros sean conscientes de que tú estás allí. Sobre todo si te acercas poquito a poco y con cuidado. Para mí es la apuesta. Luego hay otro tipo de lentes que no suelen tener los fabricantes de estas cámaras, que no suelen tener Nikon ni Canon, que solo tiene Sigma, de hecho, es el único fabricante que los tiene, que están en el rango del 20 y el 35mm macro. Son objetivos muy económicos, son focales fijas y la calidad al ser focal fija es bastante, bastante buena. Yo tengo un 24mm macro. No le pidáis enfoque porque tarda en enfocar lo que voy yo al máximo a hacer la compra de la semana y no encuentra encima y se va ya al infinito de donde va este. Mejor enfocar a mano, aunque lleve esta posibilidad. Además, el mecanismo del autoenfoque es lo más horroroso que se ha fabricado. Pero bueno, una vez que nos acostumbramos a trabajar con él, el tipo de fotos que conseguiremos es imposible conseguir con el 180 macro, 105 macro. Este es el tipo de fotos. Entonces, como veis, incluyen mucha porción de ambiente, son fotos mucho más vivas, luminosas, no sé cómo llamarles, abiertas, no sé, ves que hay mundo detrás del macro. El sujeto, que es muy pequeñito en el caso de este sírfido, pues ocupa un buen tamaño de imagen. La euforbia, la planta que veis a la izquierda de la foto, en la foto, pues se ve con razonable detalle y las hojas y el detalle de la planta. Sí. Sí. Gracias.